Urge CDHDF a crear políticas públicas en materia de salud mental. Pide la CNDH consultar a niños sobre modelo educativo. Y la ONU pugna por la abolición de la pena de muerte. Esto es DHWeb Noticias. Comenzamos. Le doy la bienvenida a este espacio de noticias dedicado a los derechos humanos. Hoy le comparto la siguiente información. El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, José Luis Armendariz González, informó que el gobernador Javier Corral tendrá pendiente realizar un diagnóstico de la situación de derechos humanos en el Estado y de la elaboración de un protocolo sobre personas desplazadas. Manifestó que desde la administración pasada se reafirmó la necesidad de elaborar un protocolo sobre personas desplazadas que garantice su integridad en el egreso de sus poblaciones y el mismo regreso. Esto ante el crecimiento de casos de desplazamientos forzados, sobre todo en la Sierra Tarahumara. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México apremió a las autoridades de salud a instrumentar políticas públicas para prevenir y atender oportunamente los problemas de salud mental, así como generar condiciones de vida digna que evite los malos tratos, el rechazo, el aislamiento de estos pacientes. Hoy se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, ante lo cual el organismo enfatizó la necesidad de crear una estrategia integral que incluya la ampliación de la capacidad para prestar servicios de diagnóstico y tratamiento y la incorporación de áreas de salud mental de primer nivel en los centros de salud. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México propuso a la Secretaría de Educación Pública consultar a los niños y niñas sobre el modelo educativo y sobre la propuesta curricular para la educación obligatoria que el gobierno mexicano pretende implementar. La CNDH le pide a la SEP que en la consulta a la niñez se garanticen cuatro puntos. 1. La participación de las niñas y los niños en el proceso de consulta para que manifiesten su opinión. 2. La participación activa de los menores en el modelo de gobernanza del sistema educativo. 3. Transversalizar la perspectiva de derechos humanos tanto en el modelo educativo, en los procesos pedagógicos y la malla curricular para la educación básica y media superior. 4. Además garantizar que no se menoscabe el derecho de las niñas y los niños que estén en situación de mayor vulnerabilidad para acceder a la educación de igual calidad que las y los estudiantes en escuelas de zonas más favorecidas. 5. Al ganar el Premio Nobel de la Paz 2016, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, no solo obtendrá reconocimiento internacional, también recibirá una medalla de oro, un diploma y un cheque por 8 millones de coronas suecas, unos 950 mil dólares, cantidad que será donada por el mandatario. Santos anunció este domingo que donará el dinero para que sea destinado al pago de reparaciones a las víctimas del conflicto colombiano. Precisó que serán entregados a obras, fundaciones o programas que tengan que ver con víctimas y reconciliación. 6. Hoy también se conmemora el Día Mundial contra la Pena de Muerte. Ante esto, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, aseveró que ese castigo constituye una práctica cruel e inhumana que no tiene cabida en el siglo XXI. El tema central de este año hace hincapié en que las medidas de lucha contra el terrorismo para ser legítimas y eficaces deben basarse en el respeto de los derechos humanos. Ban también indicó que es erróneo creer que la pena capital reducirá el terrorismo, ya que la experiencia ha demostrado que este tipo de condenas no hace sino alimentar la propaganda de los movimientos extremistas. El titular de la ONU llamó a abolir la pena de muerte en todas las circunstancias. Y bien, hasta aquí la información del día de hoy. Le deseo a usted que tenga un excelente día y por supuesto a que nos acompañe a través de las redes sociales, en Facebook simplemente como DH Noticias y en Twitter arroba DH Noticias guión bajo. Yo soy Aldo Núñez, hasta la próxima. ¡Gracias!